¡Qué linda esta mañana, hoy que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los mis señores. Ya viene Amanciendo y a la luz del día se meó. ¡Levantate de la mañana! ¡Mira que ya amaneció! 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 ¡Mira que ya amaneció!